La noche peligrosa La noche peligrosa Por tirarte de cristal Ya parece un largo día Sin las plumas del dolor Donde el alma se extasía Y se goza el puro amor Haz la monta de su entina Que oprimiera el corazón Viene aquella madrudina Que se alarga en fiel canción A la ninfa misteriosa En su tumba se guardó Y en brillante mariposa Con el tiempo se tornó Cada aquel que duerme en Cristo Ve su sueño al despertar Con ropa que nunca ha visto No veréis resucitar Y la tienda que aprisiona Al gusano en mi surrón Con poder se desmorona Que eso muerde el corazón Que eso muerde el corazón Que eso muerde el corazón